Presta atención a esta dieta para que dejes de intoxicarte. Una vez oí decir a mi abuela que toda maldición del hombre ingresaba por su boca, ya sea por lo que dijera, como también por lo que comiera. Con la boca y los dientes cavan su tumba, decía ella. Las personas suelen intoxicarse día a día con las cosas que comen, hijo. Están llenas de enfermedades por esta razón. Pero además, suelen intoxicar sus propias almas y pensamientos, emociones, con sentimientos chatarra, con dietas compuestas de noticias ácidas y llenas de maldad que van deteriorando su vida, su salud mental. Como si se tratara de células cancerígenas que se apoderan poco a poco de todo su ser. Un poco confundido a mis 9 años le dije. Dime más abuela, no entiendo bien. Ella me miró a través de los cristales de sus gruesos lentes y mientras se dirigía a mí con una tierna sonrisa me dijo. Primero que nada, saca siempre de tu alacena los malos recuerdos. Los culpables engordan, los desamores hacen daño y las tristezas intoxican. Luego prepara siempre tus tres alimentos principales de la siguiente manera. Para el desayuno, un buen jugo de agradecimiento, una taza de voluntad disuelta en tolerancia, dos rebanadas de autoestima y una ensalada fresca de motivos. Para la comida, una sopa de dignidad, pero sin falso orgullo. Dos porciones grandes de paz pasadas por el fuego del entendimiento. Un cóctel de frutos rojos compuestos por amor, pasión por lo que se hace y entrega en lugar de sacrificio. Para la cena, ensalada de frutos verdes con la esperanza, la bondad y el perdón. Entre comidas puedes optar por grandes dosis de fe, sueños cargados de alegría. Debes evitar, eso sí, cualquier grasa saturada, al hablar sin escuchar antes, el juzgar sin conocer bien a alguien y el conceder sin aceptar. Ahora bien, como ejercicios te recomiendo lo siguiente. Párate erguido y de frente ante los problemas, flexible ante los cambios y baila cada vez que te agobie el dolor. Extiende la mano derecha para dar y la del corazón para recibir. Alza la vista para agradecer y baja la cabeza para ser bendecido. No niegues lo que sientes. Piensa cómo y dónde lo dices y actúa siempre con humildad, ya que es la llave del aprendizaje. Yo no sé ustedes, pero esta dieta funcionó en mi vida a la perfección cuando me propuse al fin aplicarla. Nos vemos, chicos.